de regreso en el show de Luini Corporan, buenos días, recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal de YouTube, el show de Luini Corporan, nos acompaña en la mañana de hoy, siempre un placer recibirlo, William Medrano. Bárbaro. Sí. ¿Cómo está usted? Se rola, queda muy bien, ¿eh? Ah, muchas gracias, muchas gracias, ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. ¿Cómo va el dos mil veintitrés? Como el río Nizao, seco. Seco. ¿Cómo va el año nuevo, William? Vamos a resolver eso hoy. Y el suyo, ¿Cómo va? ¿Cómo va? Va súper bueno. Bueno, yo acabo de cumplir una de mis metas, justamente propuesta para este dos mil veintitrés, y tiene que ver con eso, con 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 lo financiero. ¿Cómo? ¿Se puede decir la meta, Rita? Sí, crear mi mi cuenta en dólares. Ah, excelente. Ah, depende dónde la creaste, porque hay un banco que te está pagando si la creaste ahí dos punto cinco de interés. Ay, pero por lo menos diga el color. Por solo, por solo tener la cuenta en dólares. ¿Y de qué color es el banco? Ay, vaya. Tienes rojo. Ah, yo me imagino que se fusiona. Ah, ya sé cuál. Ah, no. El partido reformista. Como que no me llama la tinta. El escogido. Ese que te paga dos punto cinco. Yo tengo mi cuenta en dólares también, pero no es rojo. Yo le hice en el azul. En el azul. Yo tengo mi cuenta en dólares también, lo que no tiene. Entonces. Tienes, pero ya tienes la cuenta abierta. Sí, eso. William, para lo que. Estamos como el río Nizao. ¿Qué usted nos trae en el día de hoy? Escúchame, una pregunta antes de ¿Cuáles son los beneficios de una cuenta en dólares? Oh. Sí. Número uno. No puedo, ¿sabes? No, no, déjame. Ese hombre está hoy como pero no. Tengo saco de cuentas normales. ¿Cuáles los beneficios? Porque él se lo propuso una meta, ¿qué es lo que tiene una cuenta en dólares? Porque yo vivo en República Dominicana. ¿Qué significa? Dos beneficios. Primero que tiene la seguridad de la moneda. Eso no te va a variar, no te, no se desvalúa, es esa moneda. Y segundo, hay una, una competencia en los bancos. ¿Por quién te paga más? Para tener más dólares ahí guardados. Por eso te están pagando hoy dos punto cinco solo con cuenta de ahorro. Si lo certifica ya el beneficio es mucho más importante. Incluso, William, la tomé solamente con libreta porque así me evito usar tarjeta y pagar con ella. No excelente. Porque la quiero solamente para. Para ahorrar. Exacto. Treinta dólares, cincuenta dólares, cincuenta dólares. Cien, cincuenta, cincuenta. No hay beneficio lo mismo que tener otra cuenta. No, hijo, te estás pagando dos punto cinco por tenerla de ahorro simplemente la cuenta. Sin dinero. Dos punto cinco. Por supuesto que tiene un balance mínimo. Sí, tiene que tener un balance. Un balance mínimo. Si no, no va a ganar nada. Es dos punto cinco de lo que tenga en la cuenta. Y con un máximo mínimo de cuánto se abre. Quinientos dólares. Puede ser tres cientos dólares. Trescientos. Para abrirla. Y te cobran cinco por abrirla. Sí, por la libreta. Exacto. Por la libreta. Muy bien. Para que para que empiece a ganar. Sí. ¿Algo en otra duda? Hay mucha porque tú no entrevistas. No, 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 te pregunto, mi amor, para el tema de la consultora. Ya, ya él me respondió esa. Yo no puedo ser un monólogo con él. Ya, ok. Muy bien. Pero te interesa. Vamos, William, a lo que vinimos. Usted no trajo hoy unas temáticas bien interesantes. Arranquemos. Arranquemos. Que este dos mil veintitrés inició fuerte, ¿verdad que sí? Para mucha gente. Sí, dicen que el mes de enero es un mes muy largo. Ay, Dios mío. Gigante. Vamos como por el día ochenta. Oye, eso, hoy es once. Todavía faltan veinte días para concluir. Ay, Dios mío, qué fuerte. Pero para lo que dicen, como dijo Eduard, que estamos secos, vamos a hablar del reto de las cincuenta y dos semanas del ahorro. Me gustó esa. En este año de dos mil veintitrés. Van dos semanas, bueno, una semana y tanto, nos quedan todavía cincuenta y una semana para que empecemos. Eso puede, eso puede ser. O tú inicias con cien pesos semanales, o tú inicias con quinientos, con seiscientos pesos por semana, o tú inicias con mil pesos por semana para tener al final de este dos mil veintitrés, ciento cincuenta mil pesos, novecientos mil pesos, o un millón y medio de pesos ahorrados. Wow. O sea, tú decides por cuál iniciar. Si con los cien, si con los seiscientos, o con los mil pesos. ¿Qué te parece eso, Eduard? Está interesante, pero hay que hacer el cálculo para los enajenados mentales, que hay muchas, hay veces que no saben nada. Sí. Cuando usted dice, cuando usted dice, hace el cálculo de los mil pesos. Ajá. Semanal. Semanales. Sí, semanales. O los cien pesos también. Semanal. Semanal. O diario. Semanal. Semanal. Mil pesos. Semanal. Semanal. Tú vas a terminar con un ahorro de ciento cincuenta, novecientos, o un millón y medio. Ok. Dependiendo lo que uno ahorre, ese es el resultado final. Es correcto. El que empieza con cien, va a lograr doscientos cincuenta. Ciento cincuenta. Ah, ok. El que da los mil, el millón. Un millón y medio. William. Un millón y medio. Entonces, ¿cuál sería, obviamente, porque yo como que me daría puro y semanal a llevar cien pesos al banco? Entonces, ¿cómo, cómo? Claro, Javi. O sea, cien pesos al banco. ¿Qué, qué opciones yo tendría para entonces ahorrar ese dinerito? ¿O cómo lo podría hacer? Mira, aquí se está pagando de manera muy dinámica las empresas hoy. Te pagan a alguna semanal, alguna quincenal y otras mensual. Cuando tú cobras mensual, pues tú reúnes simplemente, tú juntas las cuatro semanas y lleva entonces esos cuatrocientos pesos. Ahora recuerda que eso es iniciando. Sí. Siempre eso va a ir aumentando cada semana para que tú tengas ese ahorro y te compres lo que tú quieres lograr en este dos mil veintitrés. William, pero hay algo, es que mil pesos semanal no me da un millón quinientos mil pesos al final de año. Bueno, es que si tú tienes la dinámica que te estamos explicando hoy, tú empiezas con mil pesos. Cada semana tú le vas agregando a eso otro mil pesos para que tú sume al final las cincuenta y dos semanas. O sea, por ejemplo, en esta semana, en esta semana deposito mil pesos. Ajá. La segunda semana dos mil. Es correcto. La tercera tres mil. No, cuatro mil, cinco mil. Es atracar que voy a salir. No, tú estás mandando que yo atraque. Y el que empezó con cien pesos. El que empezó con cien pesos. Cien hoy. Cien hoy. Cien la que vi. Cien hoy. Cien la semana próxima más. Cien más. Ajá. Serían doscientos. Eran doscientos. Después. Es que esto es una suma. Es una suma, no es que tú te vas a quedar con una cuenta. O sea, el múltiplo del último depósito. Me explico cien, doscientos. Exacto. Después cuatrocientos, después seiscientos. Yo soy bien ambiciosa. Exacto. Y si es en mil, por ejemplo, si yo lo quiero hacer y es en mil, la suma final, ¿cuánto tendría que llevar al final? El último día de tu ahorro son cincuenta y dos mil pesos. Ok. La última semana. Exacto, porque la última semana. Entonces, Aaroncito no se puede antojar de nada. No, no importa, yo le doy. ¿Verdad que sí? Entonces. Yo soy ahorrativa como nadie. William, me gusta. Usted recomienda que sea en qué tipo de cuentas que uno ahorre ese dinero. Porque a veces uno cae en el gancho de tener la tarjeta. Exacto. Y cuando llegan esos apuros, bueno, el ahorro está ahí. No, mi amor, esos ahorros no pueden ser ahorros para consumirlos. Exacto. Por esto yo recomiendo que también tengas paralelo lo que le llaman la cuenta de imprevistos o cuentas de emergencia. Para cuando vengan las emergencias, tú no toques ese ahorro que le pusiste nombre, Axel. Cuando tú le pones un nombre al ahorro, tú no lo tocas por nada en la vida. Porque eso está ahí con un nombre puesto. Y mientras no se cumpla la meta de ese nombre, no toco mis ahorros. Esa cuenta. No te preocupes, que al lado de mí se puede acabar el mundo y yo lo gato. Sí, no lo sabemos. Estamos claros dentro. Pero siempre es bueno que tenga dos cuentas por lo menos de ahora. No, él se lo va a llevar todo cuando se muere y lo van a entrar con él. Otro va a ser fiesta. ¿Quién? Axel, más duro que la roca de Amundaray. Pero seguro Axel no es el tacaño que conocemos. Es un tacaño. No, no, no. Axel es un hombre administrador, conservador. Él administra bien sus finanzas. William, pero una gente que no se ve un refresco por no botar un gas es tacaño. Por comprar una runel y tener ese CV que me valió 10. Y una runel que voy a comprar 10. Ok, William, oye. Él la compra hoy y al otro día la vende. Y compra otro y al otro día lo vende. Así es. Y una runel que no ha cruzado un peaje. No, porque escúchame, no es que lo vendo. Escúchame. Un emprendedor. Escúchame, tú compras el celular en 50 mil pesos y mañana te dice Fogón. Te voy a 60 por él. Le voy a decir que no se lo compraste en 50. Jamás, véndeselo. Pero tú no puedes vivir la vida entera comprando. Bueno, si me dan a ganar, yo se lo vendo. Tú sabes muy bien que no te dan a ganar porque la última la perdiste. Pero duró un año y pico con esa guagua. Bueno, ese no es el tema. La cuenta de imprevisto, William, yo le puedo poner fecha para yo comenzar a retirar dinero. Sí. O sea, yo quiero que se me cree hoy en enero, pero para yo usar ese dinero a partir de diciembre. No, cuando se presente. Porque si es imprevisto, es una cuenta para cualquier eventualidad que llegue a tu vida. Y dando respuesta a tu pregunta, ¿dónde abro esa cuenta? ¿Y qué nombre le pongo a esa cuenta? Lipo. No, no haga esa cuenta. La mía se llama Lipo. Lipo, la tuya. Pero hay un nombre en los bancos que es la cuenta que te paga. Aquí hablamos de ese tema hace algunos meses. O sea, no abra una cuenta tradicional. Cuando tú abras tu cuenta con las 52 semanas, Richard, no abra una cuenta tradicional. Abra una cuenta de ahorro más, de ahorro productivo, de ahorro mi casa, porque esa cuenta te va a ir pagando todos los meses. Es un interés importante también. La cuenta de ahorro de emergencia es para lo que se presente. Por eso se recomienda que por lo menos hayan dos cuentas. Una que no voy a tocar nunca y la que, por si se presenta algo por ahí, en esa parte. Es importante que puedas darle a esto primeramente importancia a tus chelitos, a que tú valores, porque el que no valore lo que recibe cada mes o semana, hace como dijo Eduardo, bueno, estoy como riusenizado, estoy seco. Pero dice Axel, bueno, yo tengo mi cuenta y no la toco por nada en el mundo. Eso está perfecto. Esa parte ahí. Siempre hay diferentes. También está la cuenta nominal por donde tú cobras cada mes o cada semana. Esa cuenta está ahí también para gastar lo que sea necesario para el sostenimiento de tu vida propia y también de tu familia. Esa parte ahí. Entonces, como hablamos de ahorro a futuro para finalizar el 2023, entonces también cuál es el mayor reto para terminar este año sin deuda? Cuáles son las opciones que hay? Primero de esto es que mira todo el que tiene deuda que se endeudó ahora en diciembre, en noviembre, con los gastos navideños, los gastos de regalo. Vamos a hacer un listado. Cuántas cuentas yo tengo de deuda? A quiénes yo le debo? A un listado, Richard, en un papel. Le debo a Juan, le debo al supermercado, le debo al colmado, le debo al prestamista que presta un 20 semanal, a un 10, a un 40 mensual, le debo al banco, a la cooperativa, debo mi tarjeta. Hago un listado ahí y priorizo entonces de estas deudas que tengo aquí. Cuál es la que más me está perjudicando mis ingresos cada mes? Bueno, le debo al prestamista que se llama Eduardo, que me cobra un 10 semanal, es un 40 mensual. Primero llamo a ese Eduardo, ven, ven, yo te quiero pagar, porque tú estás haciendo un plan, un presupuesto en el año. Recuerda que no se llega a ninguna parte si no hay un presupuesto. El que sale a buscar una dirección sin una dirección ya llegó, porque a cualquier parte que llegue, llegó bien. El que inicia un 2023 y no tiene un presupuesto, se va a complicar en el camino. Ellos hay diferentes vías para donde tú llegar a cualquier parte que tú te propongas. Si no elegiste una, te va a perder en el camino. O sea, que si tú vas para Santiago y te quedas en Bonao, no tuviste éxito. No, porque no llegaste a Santiago. No llegaste a Portoplata. Está bien, Gonzalo. No, Gonzalo, no, no tenés éxito, porque si tú vas para Santiago y te quedaste en Bonao, Bonao está antes de la veguillate de Santiago, o sea que no llegaste. Yo quería saber si tú hubieras visto eso de Gonzalo. Entonces, esa parte, tú priorizas, después que has el listado de tus deudas, tú priorizas cuál deuda de estas me está afectando más mis ingresos. Empiezas saldando esa deuda. Luego te vas por la que sigue. Si debes tarjetas de créditos, que también decíamos acá hace un tiempito que te cobra el interés más caro del mundo, también tú vas y cancela la deuda que tiene con tu tarjeta y decides si la sigue usando o no la sigue usando, la tarjeta de crédito. Esto debe ir a la par. El reto de las 52 semanas de ahorro para el de 2023 y el reto de terminar un 2023 sin deudas. La gente que coge préstamos para pagar esos líos, ¿lo hace bien o lo hace mal? Depende, porque si tus intereses, si los intereses que está pagando están mucho más altos que los intereses que va a pagar ahora con un préstamo de consolidación de deudas, lo está haciendo bien. Hay gente que debe, bueno, yo le debo a 10, tengo 10, 10 préstamos o 10 cuentas por pagar. Y cuando tú calculas los intereses de cada uno, te suman más de 100, de un 100, de un 100 por ciento al año. Pero me están prestando un millón de pesos con ese millón que me lo están poniendo hoy a un 26 por ciento porque los intereses han subido en los bancos. Pero yo voy a pagarle a todo el mundo, voy a reducir la cuota que pago mensual que es muy alta y voy a pagar unos intereses por debajo de un 50 por ciento menos que lo que estaba pagando. Yo recomiendo que hagas esa operación de negocios, que tomes el préstamo de consolidación y le salde a ti tirimundátil. Y te quedas con una sola deuda. Con una sola deuda. A veces hay gente que hace eso, William, y se queda con topeo. Sí, porque después llega otra deuda y ya tiene la del banco. Porque no tiene disciplina. Verdad que sí. Porque dije, voy a coger un solo préstamo para saldar a todo el mundo y quedarme con uno solo. Y te quedas con todo porque no lo pagaste y lo invertiste en otra cosa. Sí, y el 90 por ciento Richard hace eso. Pero es porque no se autodisciplinan primero. Dice, mira, me están dando por ahí un préstamo de emergencia, así le llaman los bancos o las cooperativas. Lo voy a tomar, tú te pones de acuerdo con tu pareja, lo voy a tomar para cancelar todo lo que debo por ahí y dormir tranquilo. Pero después de los tres meses vuelve y te endeudas. Empezaste con la tarjeta de crédito, luego le tomaste el San, a quien te lo ofreció en el trabajo, y luego otra vez te envuelve hasta el cuello. Son la gente que nunca saldan las tarjetas de crédito y que su historial de crédito, que es el valor más preciado de un ser humano, lo vuelve un guiñapo. Que no le dan ni un refresco. Usted sabe la vida entera, vete. Oye, dale, Edu. Fresco. Tremendo, tremendo. En el caso de que usted dice de eliminar las deudas que más nos afectan, pero hay personas que ganan la misma cantidad de dinero y se endeudaron en un pasado. Entonces la actualidad en este presente, ¿cómo yo puedo ir eliminando mis deudas si yo gano lo mismo y tengo los mismos compromisos? Con un presupuesto, Eduard. Tú dices, ah, pero yo estoy ganando 50 mil pesos solamente, pero estoy gastando 49 mil 900. Hace el presupuesto. ¿Qué yo estoy gastando que me está perjudicando mis ingresos mensuales? Ah, yo estoy gastando en Uber 3 mil pesos al mes. Estoy gastando en comida chatarra 5 mil pesos más. Me bebo 5. Me bebo 5 mil. Vi por ahí un meme que anda sobre una cerveza y un blog. Dice, bueno, la cerveza cuesta 140 pesos y el blog cuesta 40. Si tú te tomas al año no sé cuántas cervezas, dice, eso te pudo significar 1.500 blogs. No le digas eso, que él se va a dar cuenta que puede ser dueño de Piantini. Entonces... No va a dejar de beber por ningún motivo. No, pero... Si te bebes 5, bébete 2. Exacto. Y entonces hay tu salda, tus deudas, tú reduciendo tus gastos. Señores, el 88% de los dominicanos, los latinos, gastan descontroladamente. Sí. Cuando se sientan a calcular dicha, se dan cuenta que están gastando más de un 30% de sus ingresos. Increíble. En cosas, en disparates. En estupideces. En estupideces. Pero yo gasto el doble de lo que gano. Porque no calcula. ¿Cómo lo hacen? Y es verdad. Porque vive endeudado. Gana 30.000 y gasta 45. Y dice, ¿cómo lo hacen? No, porque vive endeudado. Le debe a su mamá, a su papá. Le debe a su hermano. Le debe a su esposa. Le debe... Ya los bancos no quieren verlo. Tampoco las cooperativas. Tampoco lo quieren ver a los prestamistas. Ahí se duro. Porque solamente tiene cinco años pagando intereses a todos los prestamistas del barrio. Porque no ha podido otra vez reengancharse. Eso es el que no hace un presupuesto, Edward. Si tú haces un presupuesto, tú reduces tus gastos. Aquí hablamos creo que fue de los gastos hormigas. El café es que te bebe, que te cuesta 50, 100 pesos. Lo que tú compras que no lo usa, que lo tira. Todo eso te hace a ti, si tú calculas eso, reducir y empezar a pagar tus temas. Con lo mismo que te gana, sin tener que ganar un centavo más. En diciembre yo me topé con un tipo de la peluquería que le cogió un prestamista 10.000 pesos a un 20. Y duró cinco años pagando. ¡Ay, Dios mío! Y en diciembre se lo pagó. Y el prestamista le dijo, no, pero si tú lo necesitas, quédate con ellos. Se lo había pagado. Vamos con el público que quiera hacer consulta. 809. Más de 200.000 pesos le pagó el prestamista. Sí, cinco años. En cinco años. 809-338-1037. Vamos con tres oyentes que tengan consulta para empezar el año sin líos o terminarlo sin líos. Sin líos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, amor. ¿Tu pregunta? Los que estuvieran hablando, estaba diciendo que organizen las deudas. ¿Quién es que tiene más, te lleva más dinero de interés? En ese caso, si uno tiene que pagar a varias personas, el mismo mes, pero con el mismo ingreso, ¿cómo uno se organiza para salir de uno primero y después la otra? Ay, ay, ay. El que te presione más, el que te ponga más presión, a ese tú llamas primero. Ay, ay, ay. Y tú renegocia con él. Si es una deuda informal, tú puedes renegociarla de modo que deje de pagarle interés y que tú le saldas el capital. Es decir, él puede perdonarte, él puede exonerarte. Sí, como tú ya le has pagado tanto, como ese de los 10 mil pesos, Axel. Dios mío. Como tú le has pagado tanto interés ya, tú puedes ahora sentarte con él o te busca alguien que te lleve contigo de la mano y tú renegocia para no pagarle más interés y pagarle en tres meses el capital. Eso si él quiere. No, tú buscas forma y se logra eso. Hasta los bancos, cuando ya tú estás hasta el cuello de quedarle mal. Te da la facilidad. El banco te da facilidad para que tú solamente pagues el capital ya. Uno se sienta ahí, es sincero, le dicen, mira, yo estoy y ellos le dan los senoques. Después de un proceso de negociación, tú te asinceras con el banco. Obviamente tú no puedes solo, porque solo, si tú vas solo, no te van a hacer caso. Tienes que llevarte a un asesor financiero que te siente contigo ahí, que sepa lo que está negociando. Buenos días. El vaciado por aquí. Dale. Hola, vaciado. Saludos, saludos. Miren, una pregunta muy importante. Como usted tiene conocimiento acerca de la gilipolletaria de aquí del país, usted sabe que hay muchas que ya tienen plataformas, o sea, tienen implicaciones, tienen proyectos de crédito, que pueden crear cuentas. Usted tiene conocimiento, si en Estados Unidos o en otro país que se maneja otra moneda local que valga una pena, tienen lo mismo para hacer unas inversiones, cosas así. Para hacer inversiones. Sí, para hacer inversiones, por ejemplo, aquí hay un banco de la competencia que tiene una plataforma, tiene una app, y me dio una cuenta de ahorro, me dio una tarjeta de crédito y me dio también una tarjeta de crédito. Entonces me gustaría saber si en Estados Unidos puede tener algún banco. Sí, 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 los bancos en cualquier parte del mundo están abiertos a recibir inversión, puede ser inversión en aportación, como acciones, y también ahorro, y también puedes hacerlo esto como, bueno, ahorro o inversión, tú puedes hacer eso en cualquier parte del mundo, en los bancos. Buenos días, otra llamadita, pregunta para William Medrano. Hello. William Medrano, hello. Hello. Dale, mi amor, baja tu radio, por favor. Una preguntita, William, si yo tengo una tarjeta de crédito, por ejemplo, de 30 mil pesos, por ejemplo, y llegó el día de corte, pero ¿qué pasa? Que la tarjeta cortó literalmente entera, cortó con 29, por poner un ejemplo. Sí. ¿Qué pasa? Que los pagos mínimos pueden ser de 1.300, por poner un ejemplo. Ay, los mínimos. Sí. Y sucede que yo no le pago el mínimo, por así decirlo, pero en vez de pagarle 29, que es lo que debo, pago 15. Ajá. Eso me afectaría a mí en el crédito. No te afecta en el crédito, pero te afecta tu dinero. Porque si tú debes 29 y abonaste 15, tú vas a pagar un interés por lo mismo 29 mil pesos. Es mejor pagar el pago mínimo. Es mejor que haga el pago mínimo. Wow. Conta el dinero y lo completas. Y el siguiente mes tú haces el saldo completo. Porque como quieras que tú pagas esos 15, te vas a seguir generando interés. Si tú limpias. En base a la cantidad. De los 29. Que consumiste. Si son 30 mil que tú debes y no pudiste pagar y fuiste y pagaste 25 mil, el interés que te van a cobrar el próximo mes es por 30 mil pesos. Oh, my God. Entonces, mejor que te preguntamos que hagamos, dice Axel, tú haz el pago mínimo este mes, pero seguro que el mes próximo tú vas a saldar completo. Exacto. Y ahí te evitas pagar. Y si no puede el mes siguiente, pago mínimo de nuevo. Ay, mi madre. Bueno, buenos días. Hello. Buenos días. Una pregunta. Dele, caballero. Hay una compañía que le presta a los usuarios. Entonces, después le cobra tres veces lo que le cogieron. ¿Qué puede hacer un usuario con respecto a eso? Si le puede pagar lo que cogió, malo interés es que ella pagaron o que pueda hacer legalmente. Bueno, ya tú firmaste un lío ya con esas personas. Si tú le firmaste, ya tú autorizaste pagar lo que tú cogiste más la deuda que él te quiera cobrar de intereses. Si ya tú tienes un lío armado y tú quieres seguir en el lío, tú te buscas a alguien que te acompañe, tú haces un ofrecimiento real de pago o con un financiero o con un abogado. Y dices, bueno, no, es que te estoy pagando demasiado y al final se van a poner de acuerdo porque van a ir a los tribunales, allá un juez se va a encargar de dictar una sentencia. Sí, pero yo creo que en el caso de él es que usted firmó un acto notarial, un débil de pagarle, como dice, y usted no leyó todos esos detalles porque sé de gente que le ha pasado eso. Ah, no, pero que yo cogí tanto y ahora voy a pagar X cantidad de dinero. A veces te lo dicen y tú lo coges como quieras por el problema que tú tienes. Porque necesitas. Sí, pero ya si tú necesitas el dinero y tú sabes lo que tú filmaste, después no pueden ver que te están engañando. Mira, si tú cogiste un préstamo a un 10% anual, que es el interés más barato que podía haber, bueno, en pandemia fue a un 8% y hasta un 6%, pero lo cogiste por 25 años ese préstamo, seguro que tú vas a pagar ahí tres veces lo que cogiste. Claro, por supuesto. Porque es el tiempo que eso va generando, los intereses ahí. Y hay algunos que ni te permiten que tú saldes antes de la cuenta. No, te cobran un amor, por ejemplo, donde yo tengo mi vehículo financiado, un saludo para mi amigo Tebrio en San Cristóbal, él me dice, si tú vas a saldar antes, entonces yo te cobro solamente tres, tres pagaré y ahí ya. Ah, pues está bien, por lo menos. Eso es una penalidad. Sí. O sea, no es una moralidad, es una penalidad porque ese señor hizo una provisión de fondos para prestarte a ti. Sí. Posiblemente él lo tomó prestado esto a otra institución o a otro banco para darte a ti tu dinero. Si tú le pagas antes a él, ya tiene un compromiso más para adelante. Sí. Con ese dinero. Pero a nadie le conviene pagar un préstamo antes del tiempo. Bueno, si tú consigues el dinerito y tú te quieres quitar ese problema de arriba. Eso te sale como buen crédito. Claro que sí, porque después de los seis meses tú lo puedes saldar. Después de los seis meses sí. Sí, pero tú no tendrías ningún problema. William, le van a quitar el trabajo esto que están aquí. No, Richard y Axel están. Están tan buenos. Están aprendiendo. Están buenísimo. Bueno, contactos y redes sociales para que la gente se comunique con usted, ¿verdad? Que sí, asesoría y todo eso. Muy bien, recuerda que estamos para que usted termine en 2023 sin deudas. Escríbanos a Momentum Williams Medrano en YouTube, en Facebook y también estamos en Instagram y TikTok. Reto de las 52 semanas del ahorro. Escríbanos ahí, le vamos a dar asesoría. Y el reto de terminar un 2023 sin deudas. Por más enliado que usted esté hoy, si nos busca a nosotros, le vamos a decir cómo usted terminar un 2023 cero deudas. El mejor. Bueno, venimos en breve. No se mueva nadie. El show de Luis Incorporán por la Power. Es difícil. El show que los tiene amaneciendo despierto. Ahora las cosas van a...